De toda esta destrucción, lo que más le duele a este hombre llamado Dimitrov es encontrarse con los cascotes de la aeronave que solía pilotar. El Antonov AN-225 era mucho más que un modelo de aviación. Era el avión más grande del mundo y un símbolo de orgullo nacional ucranio. Cuando la compañía anunció la destrucción del avión, una oleada de usuarios lamentaron su destrucción y pidieron que se reconstruya. En un país que cuenta a sus muertos por miles y que ve arrasadas sus casas, escuelas y teatros, ¿cómo puede doler tanto que se destruya un avión? En los últimos coletazos de la Unión Soviética, había poco que celebrar en una Ucrania que estaba aún marcada por el desastre de Chernobyl de 1986. El nacimiento del AN-225, bautizado como Miria, que significa sueño e inspiración, fue una de ellas. Su misión era tan grandiosa como su tamaño, con una longitud de 84 metros y un peso de 640 toneladas. Debía trasladar el transbordador Buran y otros grandes componentes del programa espacial soviético. Su primer vuelo, con éxito, se produjo el 21 de diciembre de 1988. Aunque se diseñaron dos modelos, solo se pudo completar uno de ellos. Aeropuerto Antonov. Las tropas rusas llegan a tratar de conquistar el principal aeropuerto de Ucrania. En el inicio de su ofensiva, Putin considera crítico controlar el espacio aéreo. Tras dos días de asalto, las tropas rusas toman la base. Este es el último instante en el que se puede observar el AN-225 antes de su destrucción total. La compañía de defensa estatal Ucrania, Ukroboronprom, estima en 3.000 millones de dólares y más de cinco años los gastos de reconstruirlo. Entre sus vuelos, ha logrado récords mundiales de carga que se podían repartir entre el fuselaje y el almacenaje exterior, que han llegado hasta las 241 toneladas. Ha transportado turbinas eléctricas, colecciones completas de arte, grúas de carga, pero destacan las 60 toneladas del transbordador Buran. Y el transporte del objeto más largo de la historia de la aviación, dos molinos de energía eólica de 42 metros que viajaron desde China a Dinamarca. Gracias. 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 Gracias.